Bueno, bueno mi gente, bienvenidos al capítulo, bueno al avance, al avance del capítulo 6 de Pedro, el escamoso en su segunda temporada Donde como dijeron por ahí no, el gato no está y los ratones hacen fiesta, en este caso pues bueno ahí tienen el enemigo en frente El caso es que está aprovechando que pues no está Mariana la doctora ni Pedrito por ahí y obviamente quiere hacerle el daño a la empresa Y una cosa así del capítulo de hoy es que, oiga pero que fastidio Mariana, oiga se hace coger realmente un fastidio tremendo De esa típico niña malcriada, de esa mejor dicho que se cree la última Coca-Cola al desierto como dicen por ahí, pero bueno, lo dejo con el avance Ya aseguré el paquete, listo, ahora le mando el número en mi cuenta El enemigo está entre nosotros, ¿qué está pasando? Nos robaron, por lo que yo entiendo alguien se metió a nuestro sistema y cerró información valiosísima Bueno mi gente, como les decía el capítulo, hoy Mariana se hacía coger un poquito de fastidio normal Y mire que la mamá le decía, pero es que yo le di todo, la traté bien, fue una buena madre Y ese es el error más grande que hoy en día cometen, o sea calcada la realidad, ¿no? Algunos padres hoy en día, como dicen por ahí, cometen el error de darles todo, ¿no? En bandejita de plata, entonces ya ellos creen que la tienen fácil, tienen la vida resulta Y cosas que no son así, entonces hacen un mal, malcriándolo, ¿no? Hoy lo vimos también con el psicólogo y todavía con esa prepotencia, con ese ego Mejor dicho, yo no sé qué le pasa a esta muchacha, ¿no? Complicada la vaina Vamos a ver si luego Pedrito puede hacer algo ahí para rescatarte la empresa Y bueno, que no se metan en grandes problemas Aprovechando de que ni la doctora, ni Mariana, ni Pedrito está No olviden suscribirse, estén pendientes del segundo avance Y obviamente también del avance del desafío